No hay nada entre tú y yo, que es imposible Si tú fueras fuego, yo sería infusible Sería Yoda, bicho y tú serías mi Mona Lisa Contigo siento la química que la pierna riza Princesa, este cuento de arte Cuando te veo solo quiso entocarte Baby, contigo me siento bien Si te debo de amarte yo juro que jamás te voy a olvidarte Aunque hasta el cielo caiga Aunque el sol no brille más Tengo fe de que tú y yo Junto podremos estar Aunque hasta el cielo caiga Aunque solo brille más We can do it baby, so it's fine Cause this love is a sure thing J sensacional Exitado Mosty Una vez más Bachatea Yeah You like that This was for you baby Y tú Cuando estemos en mi cuarto La ropa te quitaré Te muerdo los labios My feelings can't all the traves Baby Ryder baby You could be the cúter From the lily Baby, you could be the nocturne Cúter Same time a sinner Prize, I'm a winner And it's you What can I do To deserve that Paper, baby I'll be the band Say that I'm the one Because you're a ten Really not pretend Aunque hasta el cielo caiga Aunque el cielo no brille más Tengo fe de que tú y yo Juntos podremos estar This love Mami, tú y yo Felices los dos, baby Such a sure thing Such a sure thing Such a sure thing Aunque hasta el cielo caiga Aunque el cielo no brille más Tengo fe de que tú y yo Juntos podremos estar Aunque hasta el cielo caiga Aunque el cielo no brille más Tengo fe de que tú y yo Juntos podremos estar Just ride for me, babe Let me hold you in my arms Talk for me, babe And yeah Just ride for me Yeah, yeah, yeah No like it, babe And yeah Aunque hasta el cielo caiga Aunque el cielo no brille más We can do it, babe We can do it, babe We can do it, babe Cause this love is a sure thing You like it, babe Oh, wait Even if that would make you Don't wait for me I don't need it, babe I don't need it, man